¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Hoy os voy a enseñar tres ejercicios, tres de mis ejercicios favoritos para calentar el hombro y no solo os valen para calentar el hombro sino para mejorar también la salud del hombro y evitar lesiones. Para ello vais a necesitar una pica o el palo de la fregona o el palo de la escoba. Os tendréis que sentar en el suelo con las piernas estiradas y si no podéis mantener la espalda recta pues podréis sentaros en una pequeña altura. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Poner la pica a la altura de la mitad de la cabeza y fijaos los codos en 90 grados, importante, ¿de acuerdo? El primer ejercicio será llevar los codos alante, siempre con el puño encima, ¿de acuerdo? Fijaos, codos alante, por lo tanto el hombro se protrae, el hombro se va alante. Y ahora todo lo contrario, hacia atrás, pero siempre fijaos que el antebrazo está vertical. Esto lo haremos durante 20 repeticiones, sentiréis fuego en el hombro. El siguiente ejercicio será partir desde la misma posición y sacando bien pecho todo el rato, lo que vais a hacer es llevar la pica, tocar la barriga, pero sin que el hombro se vaya hacia adelante, manteniendo la posición, subo arriba y bajo abajo, ¿ok? Igual, otras 20 repeticiones. Y por último lo que haréis será, desde esta misma posición, subir los brazos arriba y ahora, fijaos, vamos a ir a la posición del primer ejercicio, que era codos alante, hombros alante. Desde arriba, alante. Desde arriba, cuando voy arriba, llevo el brazo a la altura de la oreja, saco pecho, pienso que mi pecho va alante y voy ahí, arriba y abajo, arriba y abajo. Estos tres ejercicios van a preparar a tu hombro, le van a llevar a otro nivel para que pueda trabajar con máximas garantías de fiabilidad y mínimo riesgo de lesión. Así que, a practicarlo. ¡Chao! ¡Chao!